Mi nombre es Jerónimo Garvie, yo soy el gerente general de GINAGRO, una empresa que estamos emplazados en el Parque Industrial Campana, empleamos unas 110 personas y somos una subsidiaria del grupo John Deere. Un desafío grande para nosotros en la post-pandemia, nuestro mercado está creciendo, siendo que estamos vinculados con el sector agrícola internacional, que es un sector que está en un momento expansivo, con lo cual se nos plantean dificultades para conseguir la mano de obra calificada con un nivel educativo de formación adecuado para la aplicación industrial y una cultura de trabajo que nos permite una continuidad del trabajo. Y el otro gran desafío son los problemas derivados de la logística, el acceso a materiales, muchos de ellos son importados, los tiempos de traslado y la incertidumbre en poder cumplir con las fechas para tener los materiales en planta.